Sabio, bienvenidos a esta jornada número 3, División de Honor, Grupo Primero, recupera esta jornada que tenía de él, nada. La alineación, los 11 jugadores que pone Álvaro Arbeloa en liza, será con Javier en portería, defensa de dos centrales con Diego y James, Liberto por la izquierda, Melvin por la derecha como lateral, Melero en el centro del campo por delante de él, Paul Durán y Marcos Viega, Alex por la izquierda, con Samuel en portería, también defensa de cuatro con Nacho y Vermont, como pareja de centrales, izquierda para Barajas, derecha para Víctor, Fernando por delante de ellos, Guillermo y Rodrigo le acompañan en la media punta, Juanes por la izquierda, Marcos por la derecha. Líder virtual, si gana los dos partidos menos que tiene frente a Rayo Atlético de Madrid, es líder si gana uno y empata el otro también, porque les ganaría el gol a Berasa, en este caso al Atlético de Madrid. Has dicho que no ha encajado ningún gol también, tipo muy completo, lo conocen nuestros espectadores, un conjunto que lleva no solo esta liga sin perder, hace tres temporadas que no pierde en liga este equipo. El año pasado no pudo ganar la liga porque empató las tres últimas jornadas y cuando se cortó por la pandemia, el Rayo de segundo año, infantil de segundo año, este equipo era infantil de primer año, ya tenía su mérito, le ganó in extremis esa liga, pero no perdió. Va a tener el privilegio de estar a los órdenes de Arbeloa, es esperable que crezca mucho todavía más este año. Ese balón que le va para Dani, la va a meter Dani para adentro, la primera que le llegó al delantero del Real Madrid, no perdona con la derecha, se tiró con todo, y bate a Samuel atacando la infantila que lleva 16 goles y con este 17 una pegada extraordinaria tiene el equipo de Arbeloa, el recorte de Liberto, la llegada es muy buena, ese balón que lo tiene ahí, Dani se la da a su tocayo, Yáñez para Dani Martínez, el primero que llega, Ciudad del Fútbol, cero. Vemos ahí al dos madridista en el uno para uno, se la entrega ahí a Pablo Melero, el disparo al poste, el disparo al poste, un cañón, Marcos Viega también jugador con un cañón en la pierna derecha en los minutos de la infantila. Sí, desde que pintó el árbitro el comienzo, muy bien ahora por la derecha, Melvin y Yáñez asociándose bien, buen recurso de Yáñez con su pierna menos buena y buena parada. Ay, qué bien lo que ha hecho Liberto, va a buscar el disparo, atrapó Samuel, otra ocasión más a por el infantila. Está bien, está seguro, él ha hecho una buena parada a Yáñez, ahora se ha tirado un balón que probablemente iba fuera, iba fuera de... El balón que lo recoge Alex Galán con el exterior, qué bonito para la subida una vez más de Liberto, Liberto que va a encarar ahí, a Bermón, el disparo de Liberto, gol, 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 gol. El lateral del Real Madrid que subió por enésima vez, lo vio claro, nadie le pudo parar y pone el marcador cuando llegamos al minuto 25 de esta primera parte, desde ahí arranca Liberto desde campo propio, cortando el balón con la cabeza, se la da con el exterior, con clase Alex Galán y Liberto dice, esta es la mía, Amaga cruza el balón, Samuel no puede hacer nada y llega el 0-2, esta vez se lo apuntamos a Liberto. Muy bien, Liberto. Bueno, pues hay un equipo, el equipo de Rojo está muy cerca de hacer un ensayo, creo que tiene un golpe de castigo. A ver si está cerca también el Real Madrid, que está cerca también de que pueda llegar el tercero, Yáñez dentro del área, carga la pierna izquierda, el disparo se marcha afuera, rozando por tercero, un golazo, el poste otra acción hace unos minutos y ahora esta de aquí que vemos repetida, carga la pierna izquierda y porque el balón no terminó de cogerla... De Javier. Recorta Alex Galán, tiempo ya de descuento, va a buscar el disparo, carga la pierna, el disparo obligando a la estirada, Samuel fue cogiendo portería, dirección y la ocasión que se convierte en córner, a punto de llegar el tercero, hubiera sido un Julio también anda por ahí. Por la derecha 10, eso es, vamos a ver si logramos descifrar exactamente lo que ha hecho Arbeloa en esta segunda mitad, en cualquier caso un Arbeloa que va a mover esquemas, que va a cambiar modelos de juego que quiere que los chicos progresen. Vamos a ver el disparo y el golazo, el golazo, pero ha sido Reyes el disparo desde lejos, espectacular. 0-3, recupera el balón ahí, es Marcos Viega, se la entrega ahí a Ignacio, el balón que le va a llegar a Reyes y ahí ese lanzamiento con la diestra, qué pierna tiene el jugador del Real Madrid, el jugador sevillano que pone el tercero y este jugador pasándoselo entre las piernas, volviendo loca a la defensa del Ciudad del Fútbol, no hay quien se la quite. Con el centro, el remate con el pecho de Humanes, tiró ahí de Inves ese balón y el infantil acuajando una segunda parte, te diría yo de nueve. Vuelto también Bellosillo el delantero con el número 41 del Ciudad del Fútbol de las Rozas, que comenzó... El otro grandote en el campo. Vamos a ver, Reyes, velocidad, nadie la para con esa zancada y el balón que vuelve a dar al poste, cuarto poste, Paul. Yo no sé cuántas veces has visto, Reyes tiró de velocidad y luego de calidad para poner una vaselina espectacular y otro poste. Reyes, apertura a la banda derecha, ahí se la pedía Reyes, Reyes Melvin, que llega hasta ahí, la mata con el muslo, pero encarando va a poner el centro, Rasito la va a coger Carlos Díez, empalma ese balón y mete un golazo Carlos Díez, que se había quedado con las ganas, con un gol anulado y luego otro que se fue al travesaño. Ahora brazalete de capitán recibe el pase de Melvin, marca un golazo muy suyo, muy de Carlos Díez y pone el 0-4 en el marcador. Le apuntamos el tanto, este, a Carlos Díez, Ciudad del Fútbol, 0-4. ¿Cómo que muy suyo? Pitió el gol en el siguiente saque. Espera que llega Reyes, además le dejan espacio, ahí está Hugo Manes, va a ir para el balón y la saca Carlos, evitando que se le metiera entre las piernas, buen balón de Reyes y vuelo el antero de Julio González. El pase es muy bueno de Reyes, tiene un guante a la derecha, más que tocadito va con el interior, va acariciado, se pase, no es un gol. No pinta mal esta liga, ¿eh? A ver, es larga. Queda mucho, pero es que viendo jugar a este equipo, ahí está Reyes otra vez, va a cargar la pierna derecha, el balón suelto y le señalan fuera de juego a Julio. Fuera de juego, sí, probablemente parecía, aquí lo vamos a ver un poco mejor, en cualquier caso otro pepinazo de Reyes, no se puede dejar suelto a este chico. Además, desde ese lugar, hablabas tú de la final de la Liga Promises, cuando este equipo era infantil, es que desde ese punto, desde ese lugar, yo creo que por lo menos de los cuatro goles, dos llegaron así de ese tipo de jugada, abriéndose el balón desde la izquierda a la pierna derecha. Llega para presionar el delantero del Real Madrid, controla con el pecho Melvin en lo que acaba el partido, en lo que la victoria del Real Madrid se certifica con este... Mío, como siempre, comentar a estos chicos que juegan tan bien, además hoy los hemos visto a todos prácticamente, en la primera parte 11, en la segunda parte otros 11, ha sido un disfrute para los chavales y para nosotros. Pues victoria del Real Madrid por 0-4, frente al Ciudad del Fútbol, victoria del equipo del infantil de Álvaro Arpeloa.